Daniel Ramírez es de, hace parte del Cambio Red Juvenil y ha venido a contarnos unas muy buenas noticias para todos los jóvenes de la Ciudad de la Luna. Daniel, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Vicky, muchas gracias. Bueno Daniel, contémosle a todas las personas de qué se trata este colectivo de jóvenes. Bueno, básicamente nacemos con la idea de que seamos jóvenes, que podemos ayudar a la comunidad. Ahorita pues estamos en Chía, la idea es que podemos ayudar a todos. Igual tampoco queremos limitarnos, solo ciertas características, queremos ayudar en todo lo que podemos ayudar. Y cada persona haya de diferentes maneras, pero pues cada uno va a ser un granito de arena para crecer, ¿no? Daniel, ustedes, tengo conocimiento que están trabajando de la mano con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con estos jóvenes que están incentivando a invertir bien el tiempo libre. ¿Cómo ha sido ese proceso? Explícanos un poquito más a los televidentes. Pues mira que es bastante sencillo. Bueno, o sea, no tan sencillo, sino que fue fácil acogernos. Sí, o sea, recibimos mucho apoyo, entonces nos motivan bastante y las ideas que tenemos siempre están como uy, qué bien, ven cómo te voy a ayudar. Entonces, creo que, no sé, conseguir los contactos ha sido tan, lo más complicado, porque hablar con ellos es súper fácil, son muy tranquilos. ¿Cuál es esa meta? ¿Qué es lo que ustedes quieren llegar a hacer, ese cambio acá en el interior del municipio? Queremos que el joven se note más, porque el joven pues está en todo lado, pero nunca tiene esa imagen que debería tener. O bueno, pienso yo. Entonces, lo que quiere este grupo es demostrar que los jóvenes podemos ayudar de diferentes maneras y que tenemos muchas formas de hacerlo y pues con este grupo podemos decirles como aquí tienen y también para incluso los que no pertenecen al nuevo grupo, que también presenten ideas y demás. O sea, que no tienes que estar obligatoriamente dentro de la lista de nombres, sino que por ser joven tú puedes estar en la red de jóvenes. ¿Hasta el momento qué ha sido lo más significativo que ustedes han logrado? Así que hemos hecho varias cositas y también hemos mirado como en diferentes lugares. Yo ahorita lo que más recuerdo porque sí fue como bastante guerreado, o sea, tocó pelearlo bastante. Fue con una empresa de perritos para ayudarles a hacer como casitas y demás, que fue hace muy poquito. Sino que siempre teníamos esa problemática de que a veces no nos contestaban el día, entonces para tratar de coordinar a todos para ir, era un poquito complicado. Eso fue lo más reciente que hemos hecho. Pero también tratamos de hacer live para hablar con la gente y saber cómo sí, ¿no? ¿Qué más quieren que pase en Chía? Porque pues mil cabezas piensan mejor que una, ¿no? Por supuesto, Daniel. ¿Ustedes cómo se proyectan? ¿Cómo se ven a futuro? ¿Qué quieren hacer? Ahorita estamos como Red de Cambio Juvenil en Chía, pero queremos que seamos jóvenes de Colombia ayudando a Colombia. Queremos ayudar no solamente en la parte social, en la parte política, porque hay de todo, ¿no? Queremos simplemente ser jóvenes que ayuden como pueden ayudar. Y por último también recordemos, Daniel, las personas que quieran, todos esos jóvenes que nos están viendo que quieran incluirse, ¿cómo hacen de pronto para contactarlos a ustedes? Están manejando muy seguramente, fuertemente las redes sociales. Sí, claro. Pues tenemos una página de Facebook y una página de Instagram, por ahí pueden hablar con nosotros. Y también para invitarlos a que ustedes ingresen directamente al grupo, también es que participen, que apoyen. O sea, que se note que ellos quieren trabajar por una mejora y de inmediato son parte del grupo. Pues agradecemos mucho atender esta invitación y contarnos estas muy buenas noticias que se tejen alrededor de nuestros jóvenes y al interior del municipio de Daniel. Un gran ejemplo para todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky.